Solución del problema 26.3 De un medio de A restar un medio de B menos 5 tercios de C más A Entonces este ejercicio pide que encontremos la diferencia entre estos dos polinomios y luego encontremos el valor numérico de esa diferencia Para A igual a 1, B igual a 2 y C igual a 3 Ambos polinomios tienen que quedar ordenados de una misma manera Yo los voy a ordenar en forma alfabética Entonces en una primera fila escribo el minuendo El minuendo es el que está precedido a la palabra D Y en una segunda fila escribo el sustraendo ordenado alfabéticamente cada término con signo cambiado y debajo del remejante El sustraendo es el que está precedido a la palabra restar Así que por acá escribo el minuendo Un medio de A Y en una segunda fila escribo el sustraendo Aquí escribo menos A A cada término con signo cambiado Luego sigue menos un medio de B Y por último más 5 tercios de C Ahora debemos reducir los términos semejantes que quedaron compartiendo columna Recordemos que para reducir términos semejantes se operan los coeficientes Esto es, aquí debemos hacer la diferencia entre un medio y uno Un medio menos uno Lo voy a hacer por acá Un medio menos uno El uno lo tomo con denominador uno Para expresarlo pues como una fracción Yo dije que iba a resolver o a reducir las fracciones Hallando primero el mínimo común múltiplo de los denominadores Aquí los denominadores son dos y uno Y el mínimo común múltiplo de esos dos números es el dos Así que ese es el mínimo común denominador Ese va a ser el denominador de la fracción reducida Luego ese denominador lo dividimos por cada denominador Y el resultado lo multiplicamos por el numerador respectivo 2 dividido 2 da 2 A 1, perdón, por 1, 1 Menos el signo que separa las dos fracciones 2 dividido 1 da 2 por 1, 2 Aquí el denominador es 2 Y el numerador 1 menos 2 Que da menos uno Efectuando la ley de los signos Para dar el signo a la fracción Menos por más da menos Un medio Así que un medio menos uno es igual a menos un medio Esto es Menos un medio De A Estos están solos en la columna Entonces los bajamos tal como están ahí Menos un medio de B Más 5 tercios De C Este polinomio es la diferencia entre estos otros dos polinomios Ahora debemos encontrar su valor numérico Para A igual a 1 B igual a 2 Y C igual a 3 Entonces comenzamos A escribir ese polinomio Y cuando encontremos las letras Las cambiamos por su valor numérico Tenemos menos un medio de A Esto es menos un medio Por 1 Menos un medio de B Esto es menos un medio Por 2 Más 5 tercios De C Esto es más 5 tercios Por 3 Menos un medio por 1 Eso es igual a menos un medio Toda cantidad multiplicada por 1 Da la misma cantidad Menos Aquí tenemos un medio por 2 Cancelamos el 2 con el 2 Y obtenemos Menos 1 Y aquí tenemos Más 5 tercios Por 3 Cancelamos el 3 con el 3 Y nos da 5 Aquí la parte fraccionaria Es menos un medio Y la parte entera Es más 4 Escribimos El 4 Tomado sobre 1 Hagámoslo acá mismo Y el mínimo común denominador Es el 2 2 dividido 2 da 1 Por menos 1 Igual a menos 1 1 más 2 dividido 1 Da 2 Por 4 8 Menos 1 más 8 Es igual a 7 Así que el numerador De la fracción resultante Va a ser 7 Y el denominador 2 Entonces se va a obtener 7 medios Que es una fracción impropia Este es el resultado Del ejercicio Esto de 7 medios Es el valor numérico De la diferencia Entre los dos polinomios dados Sin embargo Como es una fracción impropia La respuesta La podemos dar Como un número mixto Esto es parte entera Y parte fraccionaria La parte entera Es el cociente 7 dividido 2 Da cociente 3 Y la parte fraccionaria Es el residuo Que es 1 Que es 2 Por 3 es 6 A 7 es 1 Y esto dividido Entre el divisor Así que 7 medios Es equivalente A 3 1 medio Que es el valor numérico De este polinomio Y este polinomio Recordemos Es la diferencia Entre este polinomio Y este otro polinomio Así concluye La solución De este ejercicio En el próximo video Resolvó El problema Número 4 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video